Noticia Michoacán, pioneros en la información. No, ayer les vamos a dar la apertura porque adentro del mercado pues tenemos abarrote, adentro del mercado tenemos verdura, y es lo mismo, vuelvo a decir, la gente sale a trabajar, regresa a las 4, porque a las 4 se va a acabar el trabajo, y donde van a comprar sus cosas, entonces, pues por eso se les está dando esa pauta, hay verdulerías que abren en la tarde, yo compro en una de esas, y ahí pues se sigue dando la chanza, pues porque también es lo mismo, van a comprar pues para comer, entonces todo lo que sea básico, no hay ningún problema, pero realmente básico, que es lo que se tiene que cerrar, pues que las tiendas de ropa, que las mueblerías, que todo ese tipo de negocios que luego no son tan indispensables, que seguramente yo sé que les está perjudicando esta situación, pero bueno, a mí, yo había hablado con la, con la presidenta de Cámara de Comercio, y me había dicho que ellos iban a emitir un documento donde ellos acataban la instrucción, y apoyaban la instrucción, no lo ha emitido todavía, pero ya lo tuvimos platicado, y yo espero que en un rato más ya lo pueda sacar. Sí, amigo, antes, antes de que pasemos a ese punto, nada más hacer una aclaración. Restaurar o comida que sea, comida que sea, que tenga su gente de pie, que tenga su gente ahí de pie comiendo, que tenga su gente ahí sentada adentro comiendo, va a ser suspendido. Es todo para llevar, todo para llevar. Ahora, igualmente, el tema de los churros, las papas, lo que venden de fruta picada, lo que venden, este, papas cocidas, o qué sé yo, a las 4 de la tarde se retiran. A las 4 de la tarde. No es una cuestión indispensable, así es que a las 4 de la tarde, pues, se van a ir a su casa. Y de lo que me decías, de que quedan prohibidas las... Sí, ya tiene ahí un ratito que hemos tratado de restringirlas, pero ahora ya de una manera más enérgica. De hecho, ya puede haber hasta detenciones de personas que tengan ahí sus fiestas, ahí lo marca el decreto, y ya la sanción ya también ya está establecida, así es que, pues, le vamos a meter un poquito más duro a eso. Que no entienden, pues, ¿verdad? Es un quejadero en las noches. Me mandan a mí un montón de mensajes. Oye, que acá hay una fiesta. Oye, que acá escucho banda. Oye, que acá esto. Oye, que acá lo otro. Y, pues, ahí, gracias a los ciudadanos, que ellos nos están dando la pauta y nos dicen dónde hay una situación así, pero quedan totalmente suspendidos. NM Noticias. Pioneros en la información.